Miles de civiles se encuentran atrapados en Al-Raqqa, en el noroeste de Siria, y considerada la capital del grupo yihadista Estado Islámico en ese país, expuestos al fuego de todas las partes durante la ofensiva militar para retomar la ciudad. Amnistía Internacional documentó cómo cientos de civiles han perdido la vida o han resultado heridos desde que comenzó el pasado 6 de junio la ofensiva contra la provincia por parte de las fuerzas de Siria Democrática, una milicia liderada por kurdos y apoyada por efectivos estadounidenses. Mientras la batalla para arrebatar Al-Raqqa al Estado Islámico se intensifica, miles de civiles están atrapados en un laberinto mortal, expuestos al fuego de todas las partes, así lo aseguró Donatella Robera, asesora de crisis de amnistía que dirigió la investigación sobre el terreno. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, afirmó esta semana que la cifra de muertes de civiles por bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Al-Raqqa aumentó a 167, entre ellos 59 menores y 37 mujeres desde el pasado 14 de agosto. Además, se cree que muchos de los civiles están ocultos como escudos humanos en el casco antiguo de la urbe y otras zonas controladas por el Estado Islámico. ¡Gracias!